Trabajeros les voy a leer un mensaje que recibí. Antonio, mi prometida de 5 años me dejó por un amigo muy cercano que conocía desde hace mucho tiempo. Estaba muy enamorado de ella y ahora me siento desmoralizado. No siento ganas de conocer a nadie nuevo e incluso creo que perdí todas mis esperanzas en el romance. Y lo peor de todo es que me siento incapaz de sacar de mi mente el dolor y la traición que ella me causó. Bueno, antes que nada, muchas gracias Mike, por compartirme tu historia y pedirme que haga este video, ya que hay miles de hombres que también pasaron por una ruptura este año y que les está costando mucho trabajo superarla. Así que en el video de hoy voy a hablar sobre cómo superar una ruptura que sucedió en tiempos de COVID. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que deberías intentar compartir tu dolor. Y es que tus amigos quieren saber de ti. Probablemente tienes amigos con los que no has hablado durante muchos años, así que acércate a ellos, ponte al día con su vida y hazle saber lo que está pasando. Yo tengo amigos del ejército y de la universidad con los que no he hablado en 10 años, pero sé que si los llamo, ellos atenderán mi llamada. Y es que cuando estás pasando por un momento difícil y se lo compartes a otros, esto realmente los hace sentir bien y los hace sentir útiles. Y es asombroso cómo compartir algo con otras personas te puede hacer sentir mucho mejor. Y otro punto clave aquí es que ni siquiera tienes que compartir esto con otras personas. Puedes simplemente escribirlo para ti, o puedes comenzar a escribir un diario donde pongas tu dolor en papel. Y de nuevo, de esta manera estás distribuyendo la carga y esto hará que sea mucho más fácil superar tu dolor. Ahora, partiendo de ese primer punto, debes de darle un funeral a la relación, donde lamentes la relación por lo que fue y sigas adelante. Por ejemplo, cada vez que yo rompía con alguien o que un amigo rompía con alguien, todo el grupo de amigos salía de fiesta y nos emborrachábamos. De esta manera, la persona que había terminado con su pareja, hablaba de sus altibajos y recordaba la relación. Y esto ayudaba a marcar el final de esa etapa. Y creo que tener ese ritual y pasar por ese proceso de marcar el final de la relación, te ayudará a seguir adelante. Dicho esto, el alcohol es un depresor, así que no dependas de él, y bebe con responsabilidad. Ahora, este próximo punto es realmente importante, especialmente si vivían juntos, haz que tu nueva casa se sienta como un hogar. Y si tienes un apartamento pequeño, coloca algunos cuadros en la pared con fotos de cosas que disfrutes. Y es que muchas veces, esto es algo que solemos ignorar. Simplemente encontramos un nuevo lugar para vivir, y no hacemos nada con las paredes, y se termina sintiendo como una prisión. Y no pensamos en el poder de nuestro ambiente y en cómo nos afecta. Y algo mejor sería que te mudaras con un familiar, o con un amigo. Incluso si te quedas en su sofá, ya que probablemente su lugar está amueblado, y al menos te sentirás como en casa. Y es que vas a querer un lugar seguro a donde ir, un lugar donde pensar y desconectarte. Y un lugar donde puedas recuperar tu vida sin que se sienta como una prisión. Ahora, este próximo consejo puede sonar un poco extravagante, pero es muy importante. Programa una cita semanal con un quiropráctico y con un masajista. Esto cuidará de tu cuerpo y se sentirá muy bien. ¿Y por qué se sentirá tan bien? Bueno, porque alguien estará poniendo sus manos sobre tu cuerpo. Y esta es una relación profesional no sexual. Pero es que cuando estamos en una relación damos por sentado el contacto humano, y esto es algo que se siente bien. Además, como seres humanos esta es una necesidad, y esto es algo que va a cuidar tu cuerpo. Te va a hacer sentir genial, y te dará esa interacción humana. Así que te lo recomiendo. Y ahora hablemos de tu dieta. Si cuando tenías pareja, siempre había comida en la mesa cuando volvías a casa, y era comida sana, esto es algo que vas a resentir. Ya que perder eso de repente, puede provocar que termines subiendo mucho de peso, y comiendo mucha comida chatarra. Y es que la comida que le metes a tu cuerpo, es tu combustible, y tiene un gran efecto en la forma en la que funciona tu cerebro. Y ahora hablemos de ejercicio. Quizás esto era importante para ti antes de romper con tu pareja, o quizás nunca lo practicaste. Pero lo que pasa con el ejercicio, especialmente cuando se trata de un deporte que requiere de concentración, como básquetbol, fútbol, o incluso correr afuera por un sendero, es que tu mente se enfocará totalmente en lo que estás haciendo. Y esta es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. Y es que si estás deprimido, o te sientes molesto por una ruptura, y no estás haciendo ejercicio a primera hora de la mañana, estás cometiendo un gran error. Y es que el ejercicio marcará la pauta para todo tu día, te sentirás genial desde la mañana hasta la tarde. Así que no lo guardes para el final del día, ya que comenzar el día con movimiento es comenzar con el pie derecho. Bueno, ya hablamos sobre dieta y ejercicio, así que ahora hablemos sobre la importancia de dormir. Es muy importante que descanses bien, especialmente cuando tu mente está inquieta. Y entiendo que tal vez ya estabas acostumbrado a dormir con alguien. Pero vas a tener que acostumbrarte a dormir solo y a relajarte. Yo te recomiendo dejar las redes sociales, especialmente después de las 7 pm, así que date dos o tres horas para relajarte. Y es que el objetivo de esto, es que logres entrar en un estado de relajación donde puedas dormir bien. Y también te aconsejo que bajes la temperatura de tu habitación, tal vez a 22 o 23 grados. Pero el punto aquí es que encuentres lo que funciona para ti, ya que dormir bien es clave para tu recuperación. Por ejemplo, yo encuentro muy divertido y relajante leer historias de fantasía y ciencia ficción antes de dormir. Y también te recomiendo que le eches un vistazo a los estoicos. Estos son tipos que hace miles de años escribieron sobre los problemas por los que estás pasando. Ahora, este próximo consejo es donde las cosas comienzan a ponerse divertidas. Y me refiero a hacer las cosas que siempre has querido hacer sin restricciones. Y es que cuando estamos en una relación, a menudo nos comprometemos y luego nos preguntamos, ¿por qué no estoy haciendo lo que quiero? Así que tómate el tiempo para pensar, ¿qué cosas dejé de hacer hace 5 o 10 años y empieza a volver a hacerlas? Por ejemplo, yo dejé de practicar tiro y dejé este hobby hace años porque mi esposa es europea, así que ella básicamente es anti-armas. Pero recientemente tomé la decisión de volver a empezar a practicar tiro de nuevo. Y me estoy metiendo en el tiro competitivo porque es muy divertido. Pero el punto aquí es que encuentres lo que quieres hacer y empieces a hacerlo. Ahora, desafortunadamente, una de las cosas malas que pueden suceder después de una relación es que puedes comenzar a retroceder. Y es que es muy común que empieces a culpar a los demás y a desarrollar mucho odio dentro de ti. Incluso puede que empieces a odiar a las mujeres. Por lo tanto, asegúrate de saber cuáles son tus valores y de seguir viviendo conforme a ellos. Y seguramente algunos de ustedes ya han visto estas monedas que siempre traigo conmigo. Honor, valor y compromiso. El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma. Misión despejada, ambición inspirada y éxito logrado. Caballeros, creé esta moneda porque quiero que los hombres tengan algo que puedan llevar consigo cuando estén pasando por momentos difíciles. Así que comenten aquí abajo si estos son ustedes. Comenta este video si es que acabas de pasar por una ruptura o si te han pasado cosas realmente malas este año. Elegiré a 10 personas de los comentarios y les enviaré estas monedas. Estas monedas no tienen ningún costo, pero las creé porque quiero que sepan que hay gente allá afuera, que tal vez ni siquiera conocen, pero que se preocupa por ustedes y que quiere que se conviertan en los hombres que saben que son en su interior. Aprecio mucho a la comunidad que hemos construido aquí en Real Men Real Style. Gracias por todo y los veré en el próximo video.